Bueno, a mí me gustaría primero que Camila, una de las gestoras de este acondecimiento tan importante para nosotros, que nos presente. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio. Bueno, queremos agradecer la participación y el acompañamiento del Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Mariano Lungo, y de todo su equipo acá presente, Alejandra Llanahan, Directora Nacional de Promoción y Protección Integral de la CNAF, y Gastón del Cipriete, Director de Planificación Estratégica y Coordinación Operativa de la CNAF. También, bueno, obviamente agradecer el acompañamiento y la decisión política de nuestro Intendente Ricardo Alessandro y Camilo Alessandro por la decisión de seguir creciendo en lo que es el ámbito de niñez, familia y adolescencia de nuestro municipio. También agradecer a todos los que trabajan en el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de nuestro municipio, talleristas, referentes y funcionarios que nos acompañan hoy que hicieron posible la creación de este proyecto a raigo. Con este proyecto vamos a poder trabajar en la promoción y en la prevención de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes a través de la creación de espacios de encuentro y de participación que se van a dar en los barrios de Salto. Quiero contarles que uno de los ejes fundamentales, no solamente de la dirección de niñez, sino también de este proyecto, tiene que ver con la participación de los pibes y de las pibas en estos espacios de encuentro que vamos a crear a través de actividades lúdicas, recreativas, de participación. Consideramos fundamental tener en cuenta a los pibes como sujetos de derechos y que ellos puedan tomar las decisiones y puedan opinar en las cosas que les ocupan. Entonces, este proyecto no solamente está pensado en talleres, sino también que ellos puedan participar y no solo puedan pensarse en esos espacios, sino también constituir un arraigo en ese lugar y puedan pensar proyectos y diferentes ideas y propuestas para su comunidad y para su barrio. Por eso seguramente va a haber diferentes talleres que se van a dar de diferentes formas dependiendo el lugar en donde estemos, de acuerdo a las necesidades de ese barrio puntual. Así que bueno, quiero nuevamente agradecer el apoyo del Intendente para la firma de este convenio y además a todas las áreas del municipio que participan y trabajan en corresponsabilidad en la promoción y protección de los derechos como es la Oficina de Juventudes, la Oficina de Políticas de Género, Atención Primaria de la Salud, la Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura, que trabajan con una perspectiva de niñez y todos los días en la promoción y en la prevención de sus derechos. Así que bueno, muchas gracias por estar hoy acá y por acompañarnos en este proyecto tan importante para la dirección. Bueno, yo voy a decir una... Yo creo que... Buen día. Buen día. Gracias Mariano por estar en Salto. Gracias por estar en Salto. Yo creo que... Me parece que es importantísimo que ustedes estén en Salto. Yo creo que en la reseña que ha hecho Camila y en el fortalecimiento fundamentalmente de la niñez y de la juventud está un poco el secreto de lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana. Es decir, que nosotros desde acá de Salto le vamos a poner todo el empeño necesario para que estos talleres sean una realidad. Las chicas que están presentes acá nos van a ayudar. Y nosotros tenemos una metodología acá que sin duda alguna nos ha dado muy buenos resultados. Trabajar en conjunto. Es decir, trabajar con nuestro pueblo, trabajar con ustedes que nos han dado esta posibilidad que para nosotros es importante y trabajar con Camila, con Belén, con Lumile y con las otras chicas que están presentes acá que lo van a llevar adelante. Vamos a poder agregarle algo más a nuestro pueblo que sin ninguna duda en estos momentos, que son momentos difíciles pero que nosotros seguimos avanzando y seguimos avanzando bien, creo que estamos por la senda justa en un proyecto que realmente nos enaltece, que es un proyecto nacional y un proyecto popular para todo el pueblo. Me parece que es importante, Mariano. Es decir, que tu visita acá es bienvenida. Gracias por venir. Ricardo, bueno, muchas gracias. Nosotros somos los agradecidos. Como decía Camila, nos vinieron a ver con Julieta hace un tiempo, pero no mucho tiempo. Hace dos meses nos comentaban de que había una decisión política de usted como intendente de jerarquizar las acciones dirigidas para los chicos y chicas de Salto. Me pareció muy importante a mí ver cómo podíamos acompañar la decisión política del intendente. Como dice nuestro secretario Gabriel Lerner, si un intendente le da bola a los temas de niñez, se nota automáticamente. Es así. Y no sentimos que nos tengan que agradecer por venir a Salto porque entendemos que forma parte de nuestra tarea, en primer lugar, no encerrarnos en una oficina en Buenos Aires, sino que por lo contrario, tratar de recorrer todo el país, empujando la frontera de lo posible para que los chicos y chicas de la Argentina estén mejor. Así que vi un equipo muy entusiasmado y abierto a propuestas. Y esto de no quedarse encerrado en la oficina va para todo el mundo, no importa donde esté. Puede ser también que haya gente acá en Salto que se encierre en una oficina cómoda acá al lado de la plaza. Y hay que salir, hay que salir a los barrios, que es donde están los chicos, las chicas. Y cuando los estados no se preocupan por lo que pasa en los barrios ni generan oportunidades para los pibes y las pibas, aparecen otras propuestas. Y muchas de esas a veces son jodidas. ¿No? Entonces es muy importante que el Estado municipal, acompañado por la provincia, por la Nación, pueda, digamos, tener una presencia para que los pibes y las pibas tengan una propuesta dirigida a sus derechos, dirigida a la recreación, al juego, al arte, a la participación. Se van a cumplir 40 años de democracia y la voz de los chicos hacen mejor la democracia. Refuerzan, digamos, nuestro sentido democrático cuando los pibes pueden dar su punto de vista porque en general, más allá de algunas miradas de derecha, los pibes siempre tienen que ver con buenas acciones. Los pibes participan en los grupos parroquiales, participan en las escuelas, participan en el deporte, en el arte, etc. Así que su mirada y su participación siempre es significativa para un lugar. Hacen mejor a ese lugar y aquellos municipios o estados que le dan una cabida a eso, que le dan una senda, se retroalimentan, hacen un lugar que es mejor. O por lo menos eso es lo que entendemos nosotros, ¿no? Y estamos muy contentos, te decía Ricardo, de estar acá, con, más allá de las intenciones, en las miradas y de todo, con un apoyo concreto del Estado Nacional, de nuestro Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que se pueda hacer. Así que, en primer lugar, felicitaciones al equipo local. Quiero que sepan que hay colegas en Nación que están con ustedes, que somos iguales a ustedes, que tenemos otras responsabilidades circunstanciales, pero nada más que eso, y que no nos da lo mismo que haya áreas que estén sueltas o no acompañadas por la CENAV. La CENAV se había convertido en una, la Secretaría Nacional de Niñez, se había convertido en un organismo encerrado en sí mismo, que no salía, en un organismo que no miraba, en un organismo que recomendaba, pero que no acompañaba concretamente acciones, y eso es lo que humildemente intentamos revertir en estos tres años y medio de gestión. Después se evaluará hasta dónde hemos podido llegar, pero forma parte de una política, estar hoy aquí en Salto. No es que sentimos que perdemos el tiempo, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Queremos venir, queremos conocer, queremos estar y acompañar el esfuerzo local de las compañeras y de los compañeros que trabajan por los derechos de los chicos. Acá en la realidad, de Salto, en este lugar, que es singular y que tiene sus características, por eso Camila decía, bueno, no todas las propuestas tienen que ser iguales en cada lugar, y eso es lo que caracteriza a la línea de trabajo activar adolescencias, que no es exactamente igual los proyectos de cada lugar, porque nosotros tenemos una formadora, que es la doctora Alicia Kirchner, que hablaba de no enlatar los proyectos, que no es que de Salto se tenga que adecuar a lo que alguien había pesado en Buenos Aires, sino que sea todo lo contrario, sino que las propuestas de Buenos Aires se puedan adecuar a la realidad y a la idiosincrasia y a la priorización que hace el territorio de Salto. Y este proyecto denominado Arraigo, tiene que ver con eso. Muchas gracias. Es un convenio de 4.600.000 pesos. Un convenio de 4.600.000 pesos, que 2.100.000 pesos van a ser para equipamiento. Globos, tablas, parlantes, cocina, gazebos, escritorios, sillas, mesas, heladera, TV y proyector. 700.000 pesos en insumos, pelotas de handball, fútbol, bola y colchonetas, juegos de mesa y didácticos, librería, set de psicomotricidad. Y 1.800.000 pesos en recursos humanos, es decir, para los talleristas que van a hacer uso, que van a indicar estos talleres. Así que es muy jugoso el convenio. Gracias.